El camión circulaba de norte a sur con una importante carga de madera, volcó espectacularmente en la rotonda norte de ingreso a la ciudad de Florida. El conductor fue rescatado por personal de bomberos, estando consciente y solo con algunas heridas leves. Sentí el golpe y vine y bueno, estaba el hombre apretado ahí adentro de la cabina. Pudimos abrir la puerta con otro chofer que paró de un camión, le abrimos la puerta y estuvimos hablando con él ahí un rato, hasta que llegó la policía. ¿Estaba consciente nada más que atrapado? Estaba apretado por el volante y el tablero del camión, pero él estaba consciente, no tenía ningún problema, no estaba lastimado ni nada, estaba bien lúcido. ¿Qué le pasó? Y por la niebla me dijo que no vio la rotonda. ¿No vio la rotonda? Claro, por la niebla no vio la rotonda y bueno. Una rotonda peligrosa. Y ya está, sí, porque cada poco tiempo hay accidentes acá, vuelco, siempre que camiones estos de leña, muchos han volcado acá. Ahora, ¿qué es la estructura, lo que es la velocidad que está en los camiones? No, pero se ve que este hombre no venía rápido porque el vuelco no alcanzó a pasar la rotonda. Hay otros accidentes que vienen más rápido que pasan la rotonda por otro lado. Este no, este quedó casi en la entrada de la rotonda. ¿Y no es la primera vez que pasa un accidente? Ah, no, acá seguido, seguido pasan accidentes. Falta señalización en esta rotonda, para mi modo de ver, no. Yo hace 25 años que vivo acá en la rotonda y he visto casi todos los huecos. ¿Lo ayudó hasta salir? No, 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 ayudarlo no, porque no, no, estaba atrapado, él estaba apretado, las piernas las tenía apretadas. Pero no, no, él se movía, no estaba lastimado ni nada, estaba bien consciente. Una desgracia con suerte. Y claro, porque una persona, menos mal que era un chofer, una persona delgada que de eso lo favoreció, ¿no? El tránsito del lugar permaneció cortado por varias horas debido a los trabajos de limpieza de las maderas esparcidas y el retiro del propio camión.